Hola amigos, en este top no mencionaremos los GTA, ni Minecraft, ni PUBG, ni tampoco Fortnite, ni siquiera FIFA, ya que sabemos que son juegos multiplataforma y también están en dispositivos móviles, todos lo sabemos. Pero más bien hablaremos de juegos míticos, clásicos y actuales que dieron el salto a los dispositivos móviles. Que bueno a criterio personal es una buena decisión, los teléfonos actualmente tienen capacidades muy altas, capaces de llegar muy alto y bueno estamos muy lejos de llegar a ese 100% del potencial. Pero bueno ese es otro tema para otro video, hoy hablaremos de los juegos de PC y consolas que dieron el salto a dispositivos móviles. Mi nombre es Adrián Vargas y que disfrutes del video. En el pasado llegamos a jugar juegos que nunca nos imaginamos que tendríamos en el bolsillo, sin embargo hoy es una realidad y empezamos el top con el grande Max Payne. De la mano de Rockstar no dejemos que la antigüedad de este juego te engañe, Max Payne, este galardonado está perfectamente optimizado para los celulares actuales. Además de la original historia de este juego, que no revelaré mucho para no hacer spoiler, esta versión de Max Payne para dispositivos móviles mantiene el formato Concept Ballet Time, con lo que podemos visualizar los tiroteos con un llamativo efecto slow motion que llama sin duda la atención teniendo en cuenta la antigüedad del juego. El juego protagonizado por el travieso quinceañero también está disponible para dispositivos de iPhone y Android. La verdad es que el juego tiene ya bastantes años desde que salió para dispositivos móviles, permitiendo así a todo el que quiera acompañar a este matón a lo largo de toda su aventura en la academia Bull World. Del mismo modo que los títulos de la saga de GTA, Bully ha sido remasterizado y adaptado a las pantallas táctiles y de alta definición de los smartphones actuales, para de esta manera sí ofrecer una mejor experiencia de videojuego. ¿No fue tan genial? Número 3 Life is Strange 1 y Before Storm Estos títulos que son aventuras gráficas están disponibles para smartphones, y Life is Strange es un juego amado y odiado por muchos, lo cierto es que es un juego que deberías jugar hasta el final para poder valorarlo. Una aventura gráfica con una historia algo profunda. Debemos ir tomando decisiones y explorando para poder conseguir un final positivo. Si bien es casi como jugar una película, lo cierto es que es bastante entretenido. El primer episodio es gratuito, y si te gusta puedes bajarlo por ahí. Ajá, pirata. Pero bueno, también puedes comprarlo si querés. Nunca te voy a dejar de nuevo. Bueno, no hay mucho que agregar, es un juego de carreras, eso es un hecho. Pero también es un espectáculo de juego, más si vemos su apartado gráfico. Eso sí, aquí necesitas un teléfono de gama alta para poder disfrutarlo bien, pero si tienes un teléfono de gama media, media alta, puedes probarlo a ver qué tal va. La verdad es que la optimización del juego es bastante buena, entonces puede que funcione muy bien. Por mucho tiempo el Real Racing 3 tuvo la corona como el juego de autos con mejores gráficos para teléfono. Pero Greed le da una justa pelea. A mi criterio, creo que se van a penales. Y cuidado y no gana Greed. Dead by Daylight. Este juego no ocupa mucha presentación. Plantea partidas muy enérgicas, algo terroríficas, todas con una premisa doble. Escapar o dar caza. Todo depende del bando que te toque. Dichas partidas son de 4 jugadores contra 1. 4 personas se dedican a escapar mientras 1 va en solitario para atraparlos. Digamos que es un Among Us un poco más extremo. Número 6, Hello Neighbor. Después de un fracaso rotundo y después de una demo exitosa que enviaron a muchos youtubers, consiguieron mucho presupuesto para terminar el juego que principalmente estaba para PC y ahora también para dispositivos móviles. La premisa del juego es muy simple. Te pones en los zapatos de un niño. Un día descubrimos algo raro, algo extraño pasa en la casa del vecino. De lo que salen ruidos extraños, alaridos. Y es ahí donde entonces tenemos que empezar a descubrir cómo entrar a la casa, cómo vamos a descubrir la verdad. Esa es la historia del juego. Pero es divertido, así que si no lo han jugado o les gustaría probarlo, bueno, ya ahora lo pueden hacer en los teléfonos. Número 7, Ark. Un juego del que realmente se habla poco. Tienes que construir una civilización, evolucionar y defenderte de los enemigos de todas partes del mundo de Ark. Este juego conserva la misma interfaz que las consolas y la versión para PC. Y esta versión para teléfono fue lanzada en el 2017, dos años después de su respectivo debut en la PC. Número 8, This War of Mine. Si bien el juego puede parecer a primera vista un juego aburrido, con gráficos muy sencillos, pero con mucho detalle, tengo que decirlo. Es todo lo contrario. Una vez lo empiezas a jugar, no podrás parar. Esto es una obra de arte. Un juego posapocalíptico donde tienes que amplificar todas tus habilidades para sobrevivir a un mundo destrozado y devastado. Tienes que salir por las noches, buscar provisiones. Es un juego, es una maravilla, de verdad. Se los recomiendo muchísimo. Dale la oportunidad. Y llegamos a las menciones honoríficas. Claro que sí. Tenemos a Bioshock, que solo estuvo por un par de meses en la tienda de Apple Store. Pero fue retirada porque no quisieron darle soporte para 64 bits. Amigo, hasta Talking Tom Gato se actualizó a 64 bits y 2K Games no pudo. Por favor. Pero bueno, es una lástima de juego que apenas pudo ver la luz. Es un juegazo que en un principio solamente estaba para el iPhone. Creo que también había una versión que iba a salir para Android. No lo sé, la verdad. No lo sé. Bueno, ya nunca lo sabremos porque 2K Games no pudo hacer una actualización. Bueno, y bueno, para eximir un poco a 2K Games, tenemos la versión de NBA 2K. Sí, un juego que está en consolas y en PC y ahora lo tenemos también para los dispositivos móviles. Que la verdad tiene muy, muy buenos gráficos. Y bueno, nos quedan muchos juegos más. Si te gustó, puedes ayudarme con un like. Y si veo que les gusta mucho, puedo hacer una segunda parte. Claro que sí. Déjame en los comentarios qué te gustaría ver para el próximo video. Nos vemos en la próxima. Bye.